Augura Pati Navidad, invasión alien. Primero fue que el cambio climático era para manipular a la raza, luego que en lugar de nueva normalidad es el nuevo desorden mundial, que el coronavirus no existe, y ahora Pati Navidad se echa a los cibernautas encima al decir que los seres humanos se deben preparar para una invasión alienígena. Están preparando algo grande a nivel mundial. Después de una aparente invasión alienígena llegan hologramas de imágenes religiosas en el cielo, Proyecto Blue Beam o Rayo Azul. Despierten a la conciencia, todas las respuestas a nuestras preguntas están en nuestro interior, posteó en Twitter. La también cantante pide a la sociedad que despierte de su conciencia, ya que vienen cosas nuevas e inesperadas para todo el mundo. Hace unos días, Navidad dijo que la élite mundial es la responsable de todas las catástrofes que se viven actualmente. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.